Hola, soy Bruno Rojas, tengo 26 años, antes de venirme estaba activo en el ministerio con los jóvenes en mi congregación, también en una obra misionera y quisiera antes de continuar conocer a los jóvenes que están acá presentes y que me digan su edad y también que tiempo tienes en el Evangelio, si es de niños, si ya es de adolescentes o tomaron su decisión por Jesucristo bueno todos tenemos que tomar la decisión por Jesucristo, pero hay unos que conocemos el Evangelio ya